Escuchad lo que hasta ahora está ocurriendo en el Parlamento. Se avanza para hacer posible el ejercicio de otros derechos políticos, culturales, económicos y sociales. Pero esta proclamación solemne de la República no ha llegado cuando queríamos y lo hemos sabido poco rato antes de que se celebrara el Pleno y por eso hemos tenido que improvisar esta declaración. Y lo hacemos porque no podemos callar ante estos efectos suspensivos de esta proclamación de resultados. Y lo hacemos porque nosotros no somos un actor principal en la historia de este país. Es la gente. Y hemos llegado aquí gracias y de la mano de la gente. De mucha gente que ha decidido construir un nuevo país. De la gente que se ha enfrentado a prácticas fascistas y a la persecución del Estado. La gente que ha demostrado que puede llenar plazas de cargos electos que han desagrecido las resoluciones de los jueces españoles. Hablo en nombre de toda esta gente que ha decidido plantar cara a este Estado autoritario. Ante toda esta gente que ha tomado consciencia de que para conseguir las libertades es necesario desobedecer el autoritarismo del Estado español, nosotros no podemos suspender los efectos de nada. De hecho, se dice que se suspenden los efectos porque vamos a la mediación y a la negociación. ¿Negociación y mediación con quién? ¿Con un Estado español que sigue amenazándonos y persiguiendo nos? ¿Un Estado español que despliega sin vergüenza fuerzas policiales y militares por todo el territorio? ¿Que utiliza técnicas de terror? ¿Que permite la acción de la extrema derecha en las calles? ¿Un Estado español que nos niega derechos civiles y políticos básicos? Nos encantaría hablar de mediación y de diálogo porque nos encantaría pensar que el Estado español abandona esta línea de amenazas, de suspensiones, de judicialización de un proceso que es democrático. Nos encantaría poder abordar este conflicto democrático desde un marco real y sincero de mediación, sin violencia, reconociendo los resultados del 1 de octubre, entre iguales. ¿Qué quiere decir entre dos actores? Cada uno de ellos tiene un respeto escrupuloso de los derechos civiles y políticos y también del derecho a la autodeterminación. Nosotros nos mantenimos firmes en este objetivo y también mantenemos nuestra determinación. No queremos asumir la derrota, queremos romper las cadenas del 78, queremos hacer efectivo los resultados del 1 de octubre, porque queremos caminar hacia un sistema económico institucional de derechos y libertades que no sea heredero del franquismo, un sistema que deje de amnistiar a torturadores. Queremos seguir caminando hacia una liberación de clases, no queremos seguir en un espacio en el que no se respeta nuestra vida en plenitud. No queremos sumisión, queremos ser libres y organizarnos. Queremos una república abierta al mundo y en un mundo en el que hay personas que buscan refugio. Nosotros queremos una república que tal vez da miedo a los poderosos, pero que alberga esperanzas en el corazón de muchas personas sencillas en este país. Queremos una república donde el pan, la vivienda sean derechos fundamentales. Queremos una república feminista, porque es la única respuesta a la igualdad en la diversidad. Queremos una república que dibuje un nuevo mapa de relaciones internacionales que no se escriban desde el poder y desde el dinero, sino desde la alianza fraternal con pueblos y resistencias. Una república donde quepa todo el mundo, menos el racismo, el odio y la xenofobia. Ni nosotras ni muchas personas pensamos renunciar a esta república. Hoy no hay ninguna derrota que valga. Hoy iniciamos una nueva etapa de lucha, porque hoy ya no podemos suspender los efectos de la voluntad de más de dos millones de personas. Las diputadas de este parlamento estamos llamadas a defender la república. Y lo haremos de cara al mundo, abiertas al mundo, y sobre todo al lado de aquellas personas que llevan un mundo nuevo en su corazón. Será a su lado donde seguiremos luchando por la república. Vista. Gracias. 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 Gracias.